Ay, ¿qué crees que debo hacer? Tranquila. ¿Sabes qué? Se me ocurre que podrías probar hipnosis. Bueno, ya me voy. No, no te vayas. Espera. No, Rubí. Rubí, no voy a dejar que me meta cizaña. Ay, es que no sabe. ¿Qué? No sé. ¿No sabe? No. Nicolás tiene nueva secretaria. Ah, no me ha contado, pero ya me contará, supongo. Pero... No, es que estaba entusiasmadísimo desde ayer, no puedo creer que no te haya contado. No, Rubí, no te voy a escuchar. Ya, es suficiente. Cuéntale tú, Lucifer. Sí, cuéntale tú quién es. Yo... Bueno, el joven Nicolás evaluó bien a todas las personas y creo que contrató a la más capacitada e idónea para el pozo. ¡Ay, me están llamando! ¡Me voy! ¡A la caperosa! ¿Puedes creerlo? Tenía un cerro de currículums en su escritorio y escogió a la poca cosa de Milagros. No entiendo, ¿qué tanto... qué tanto... tanta cosa con Milagros, ¿no? Ten cuidado, Adrián, esa chiquita nueva puntada sin él. ¡Qué bueno! Me parece muy bien que Nicolás haya cambiado de secretaria. Con lo anterior no lo estaba yendo muy bien. Ari, creo que no me estás entendiendo. Milagros, la caperosa, esa es la secretaria. Ya sé. Rubí, si lo que quieres es hacerme pensar que Nicolás puede tener otras intenciones con esa chica... Por fin, nos estamos entendiendo. No lo creo. Nicolás sería incapaz de hacerme algo así. Ok. Está bien, tienes razón. Sí. Nicolás sería incapaz de hacerte algo así. Nicolás sería incapaz de mezclar los negocios con otras cositas. Pero esa chiquita... Esa... No. Primero llega de tímida caperuza que no mataría una mosca y de pronto ¡zas! Se convierte en la secretaria del gerente de imagen de la constructora. ¿Cómo... ¿Cómo sucede eso? Me gustan las chicas con aspiraciones. ¿Incluso cuando sus aspiraciones son quitarte a tu novio? Rubí, no sé de dónde sacas esas tonterías, pero yo estoy muy segura de lo que Nicolás siente por mí. Y yo estoy muy segura de cómo funciona esa mosquita muerta. Mira, Ariana. Discúlpame por decirte todas estas cosas de esta manera, ¿eh? Pero... Tú me caes bien. Y de repente todo esto es... Son ideas mías y tonterías mías. Pero... Yo quiero que tú estés con Nicolás. Y quiero que te cases con Nicolás. Y que seamos una familia. Sí, claro. No, de verdad. Y si ves algo realmente que no te gusta o algo extraño... Avísame. Y acá la vamos a chancar a esa niña. No creo que sea necesario llegar a esos extremos, pero... Gracias, de todas maneras, por el consejo. Ok. Chao. Chao. Ya le metí a mi chita. A ver cuánto duras en tu puesto, hermanita. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Bien. No tengo nada que objetar. ¿Habla en serio? Sí. Estos documentos están listos para firmar. Muy buen trabajo, Milagros. Gracias, señor de las casas. Hola. Mi amor. Hola. Hola. ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? Oye, tu uniforme, ¿no? Sí, es nuevo. Muy bien. Gracias. Permiso. Chao. Felicitaciones por tu nueva secretaria. Gracias. No lo está haciendo nada mal. Está muy bien la chica. Sí, todo el mundo está comentando que el señor de las casas junior tiene nueva secretaria y que todo muy bien y yo ni enterada. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué estás nervioso? ¿Nervioso? Yo no soy nervioso. Sí, claro que estás nervioso. ¿Has bajado la admirada? Eso quiere decir que estás nervioso. Nicolás, te conozco perfectamente. Yo nada más te echo una pregunta simple porque en verdad me intriga que no me hayas contado algo tan importante. Es que no es importante. Es simplemente un asunto netamente laboral. Mi amor, mira, yo no te pregunto por las cosas que pasan con tus pacientes y yo no tengo por qué contarte las cosas que pasan en la oficina. Es distinto porque lo mío conlleva un secreto profesional y en cambio lo tuyo... A ver, mira, tú tenías una secretaria y estabas muy mal con ella porque era un poco inútil, ¿no? Sí. Entonces la despediste. Sí. Y luego contratas una nueva secretaria y resulta que es milagros. Y no me lo cuentas. ¿Por qué? ¿Acaso yo tengo algo en contra de ella como para que la escondas? ¿Tienes algo en contra de milagros? ¡No! ¿Segura? Por supuesto. Bien, ¿qué te parece si hacemos borrón y cuenta nueva? Sí, de Rais and Rewind. Ya, chao. ¡Pasa! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Oye, quiero contarte algo. ¿Qué? Tengo una buena noticia. ¿Cuál? Contrate una nueva secretaria. No te creo. Es más, tú la conoces. ¿Quién será? Es la caperuza. No te puedo creer. Sí. Milagros. Sí, milagros. ¡Qué felicidad! Gracias. Bien por ti. Gracias. Y bien por ella también. Qué bueno, porque esa secretaria anterior estaba haciendo muy mal su chamba, ¿no? Sí. Ya. ¿Vas a celebrar tu cumpleaños con la Palo Seco? Sí. Entonces lo de ustedes iba en serio. Sí. Ella quiere que sea como antes, ¿no? Tú no habías nacido, Teresa, pero ¿qué tales fiestas que eran en ese tiempo? Gelatinas, globos, sorpresas, payasos. Payasos. Sí. ¿Pero no estás un poco grandecito para esas cosas? Es un decir, hermano. No creo que Isabela se vaya a poner todas esas cosas. Lo que ella quiere decir es que las festejemos juntos en su jato. Va a haber celebración en casa de los Maldini. Bueno, se portarán con el trago. Sí, sí. No creo que nos inviten. Pero por supuesto que están invitados, don Gil. Ustedes son mi familia. Además van a servir esa comida fina que a mí no me gusta. Yo voto porque se celebre en familia, como siempre. Con los sanguchitos que preparará Charito. Ay, pero sanguchitos, me estaba olvidando. No te preocupes, Charo. Que los tortolitos van a celebrar juntos su cumple cumple. ¿Qué? Mario, está tan lindo. Gracias. Ay, son pequeñeces nomás. Después iremos al club a celebrar con toda la familia. ¿Al club? Claro, como todos los años. No, no. Yo este año prefiero hacer algo diferente. Lo que quieras. Es tu día, tu escoger. Sí, este año. Este año quiero hacer mi fiestita aquí en la casa. ¿Por qué me vienes con esa cara, madre? Yo quiero que todo sea como antes. ¿Te acuerdas cuando mi nana me hacía mi gelatinita? Se ponía a inflarme en los globos, así bien lindos. Y tú y mi daddy contrataban al payaso Sonsolín. ¿Estás bien, Isabela? Sí, madre. Estoy mejor que nunca. Solo quiero que todo vuelva a ser como antes. Quiero volver a vivir esos años preciosos, madre. Quiero una piñata, quiero sorpresitas, quiero caramelos y... Quiero a Pepe González. Pepe González. ¿Sí? Pepe González.